A la hora de diseñar el dormitorio de los más chicos, debemos pensar más allá del típico rosado y celeste. Porque hay muchísimas más opciones. Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Y junto al tricolor te queremos mostrar tres niveles para incorporar color en el dormitorio de los niños. El gris sureño de la paleta de colores del decorador es un tono equilibrado, ideal para acentuar una pared de la habitación. Según la psicología del color, el gris representa balance y simplicidad. Y además es un color que relaja la vista, ideal para el dormitorio de los niños. Al ser neutro puedes combinar este tono de tricolor con cualquier otro color y verás que todo encaja en su lugar. ¿Quieres ponerle un poco más de color? Amiga, sí, atrévete. Olivo Rural de la paleta de colores del decorador es una alternativa ideal si quieres utilizar un tono neutro. Pero buscas algo más allá de blanco o el gris. El verde es un color ideal para habitaciones infantiles porque no es asociado a un género en particular. Así que resulta perfecto para habitaciones compartidas. Este tono de verde crecerá bien junto a los niños porque se adapta a distintos estilos. ¿Te atreves con algo más intenso? La siguiente es realmente guau. Por arte de magia. El azulino playero de la paleta de colores del decorador es un tono de azul vibrante y energético. Combina este azul con colores cálidos para que en contraste genere un espacio muy lúdico. En este caso lo aplicamos pintando franja en la pared sobre una base de blanco perfecto de tricolor, lo que le da un efecto muy lúdico. Renovar tu hogar con color. Pinta bien. Pinta con tricolor. Pinta bien. Pinta bien.